Maldonado y votamos. Hay que preguntarle a María Cristina si acepta la modificación. Gracias, señor presidente. Queríamos hacer una propuesta de modificación, agradecerle a la compañera María Cristina Croft por su aporte, pero también estamos solicitando y hay el compromiso que la Ley de Derechos y Amparo del Paciente y la Ley para Mujeres Embarazadas lo vamos a tratar en la Comisión de Salud. Eso yo quería poner en consideración y a ver si este aporte que estamos poniendo en consideración de los compañeros y compañeras asambleístas se la tome en cuenta, mantendríamos la Ley de Discapacidades y la Ley del Anciano e insistimos en el tema de que la Ley de Derechos y Amparo del Paciente y la Ley para Mujeres Embarazadas lo trataríamos en la Comisión de Salud. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.